Considerada como un humedal, la Laguna Cuscachapa de Chalchoapa es un cuerpo de agua permanente de origen volcánico, ubicada al margen este de la ciudad. Tiene una extensión de seis hectáreas con una profundidad de 10 metros y se encuentra a 700 metros sobre el nivel del mar. La laguna, siendo un ícono emblemático de Chalchoapa, es de vital importancia para la conservación biológica como aves residentes y migratorias, las cuales pueden ser vistas o escuchadas durante finales de septiembre y marzo del siguiente año. Biólogos especializados en el área aseguran que su aporte en la observación de aves se ha documentado a la fecha 118 especies, de las cuales 50 son migratorias. Bueno, el humedal Laguna Cuscachapa se convierte cada año en un sitio clave para estas aves migratorias, debido a que es un sitio, es un ecosistema de importancia, ya que les proporciona alimento, refugio y agua, ya que ellas ya han viajado cientos de kilómetros desde Norteamérica, donde ellas se reproducen y cuando vienen acá a la laguna, pues tienen, por decirlo de alguna manera, un hotel para ellas, donde descansan y se alimentan. Este espejo de agua se ha convertido por muchos años en el lugar de las aves en la época de migración, dado que el ecosistema les proporciona alimento, agua y refugio. Las aves pueden ser vistas en árboles, cables e incluso en troncos que flotan en la orilla de la laguna. Es un espectáculo para el ojo de los amantes de la conservación de aves, ya que muchas son muy peculiares como la chiltota de Baltimore, águila pescadora, el siete colores, el piranga rubra, que se aprecian color rojo en macho y amarillo en hembra, y otras especies que son migratorias y residentes en este lugar. Hay una especie que pude documentar el año pasado, su nombre es coco americano. Esta especie solo fue observada durante tres semanas. Es una especie que no se había documentado y por primera vez se hizo la observación en agosto del año pasado. Es común poder ver los zambullidores. Son unas aves que siempre andan en grupo nadando, alimentándose. Ese siempre lo podemos observar acá, al igual que el chipi amarillo, que es una ave migratoria. Y de ahí podemos encontrar diferentes grupos de aves, por ejemplo, aves canoras o aves cantoras, también les dicen, donde se incluyen los chipes, las chiltotas, los orzales. También hay aves de gran tamaño como los gavilanes, halcones, milanos, donde forman grupos grandes que son los que nosotros conocemos como azacuanes. También están las aves playeras, están los playeritos, chorlitos, gaviotas, marinas. Lamentablemente, el ser humano se ha encargado de destruirlo poco a poco y de convertirse en uno de los muchos factores de riesgo que son amenazas directas hacia las especies, como la contaminación por desechos sólidos, prácticas turísticas insostenibles y también las incidencias de eventos climáticos extremos que golpean drásticamente al humedal Laguna Cuscachapa. Los desechos sólidos son una amenaza que es más frecuente observar acá debido al plástico. No hay un adecuado manejo de los residuos, a pesar de que existen basureros en el sitio. Una precipitación baja puede influir a que el cuerpo de agua disminuya drásticamente en la época seca. De igual manera, si hay un régimen copioso de lluvias, el nivel del agua puede llegar a aumentar, perjudicando a algunos árboles que se pueden llegar a secar. Carlos Peña, como biólogo y miembro de la Asociación Territorios Vivos de El Salvador, ha documentado por un año y medio las aves que se han observado en el lugar. Su aporte es valioso para la conservación de aves en la Laguna Cuscachapa y para ello ha tomado herramientas de vital importancia en su trabajo. Él reconoce que todos podemos ser actores de cambio en la sociedad, respetando el ecosistema que nos rodea. Como biólogo nos hacemos uso de libros de guías de campo para poder identificar las especies, al igual que aplicaciones que tenemos disponibles para la identificación de ellas. Al ver las características de las aves, el tamaño, color, podemos llegar a determinar las especies. Entre el equipo que usamos, además de las guías, tenemos los binoculares. Es un equipo importante, no primordial, ya que algunas veces solo escuchamos las aves. A corto plazo se espera que más observadores de aves se interesen en visitar este humedal ubicado en el casco urbano de Chalchuapa, para fortalecer la documentación realizada a la fecha y también en extender estas acciones en otros puntos claves del territorio salvadoreño. Con imágenes e informe de Edgar García para Apunto Noticias.